El pasado fin de semana la vice Margarita se tiró a Santo Domingo Oeste apoyando al candidato alcalde Luis Alberto. Las Américas, el barrio de Magisteria, las saludables muchachas del partido Camisetas, llega Peralta, el gentío en baile. También Robert Vargas, policías y a las 4 y 15 llega Margarita a la vice. Sale por la capota y de una vez muerta de la richa de alegría, saluda a los que le esperaban. Da declaraciones y menciona a Leonel y su pique matrimonial. Hace señas con las manos en forma de corazón. Pasa otro Luis del otro lado de apellido Flores. El Alberto sale de la capota al lado de Margot, la saluda y le entrega un ramo de flores. Las vecinas, el barrio y las habichuelas con dulce. Gestos le pasan juguito de colores a Margot y reparte rosas. Entran al respaldo las Américas y allí veo a Cristina Lizardo aspirante a repetir como senadora y a otros candidatos. Vámonos al lunes 2 de marzo. Firma del acuerdo de trabajo entre la OEA y la Junta Central Electoral para investigar el voto automatizado. El triciclero que no le importa esa investigación, N Digital presente en la Junta, la sala de prensa y nos mandan a buscar. Los de la OEA en el mueble, el pleno a la derecha y Laura organizando los periodistas. Dan inicio y al magro se agarra la quijada. El lío no es chiquito. Para la realización de una auditoría del proceso de voto automatizado utilizada en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. Traen los pagarés atrasados electorales y así la OEA nos engancha de nuevo después del 65. Firman saludos y palabras de las partes y dicen que los resultados no van a estar antes de las elecciones del domingo 14. Y entonces, a las 4 de la tarde salen volando a la cancillería a continuar tratando lo del maco de febrero. Nadie es responsable. Martes 3 de marzo, 6 de la tarde, Salón de Intec. Llega a Searan Hatton y otro VIP del PRM. Media hora después aparece el candidato Luis Abinader que saluda y pasa a posar con los funcionarios de la institución. La señora introduce la actividad entre elogios al ex estudiante Luis Abinader. Habla el rector muchos estudiantes y Luis toma la palabra desglosando el tema económico y criticando la política económica del gobierno. Se compromete a recomponer la economía del país. Ya comienza a practicar como se sienta un presidente, pero aún le falta un chin. Preguntas, respuestas y trata el tema de blindar la constitución. Si no la modificación para blindar esa constitución y que nadie pueda modificarla más para una modificación en términos de reelección. El joven le suelta un misil que Luis evadió. Esta preocupación es de que de llegar usted al poder sería, entre comillas, más de lo mismo. La periodista Carmen Matos observando los detalles de la actividad. La primera fila dan las gracias la prensa esperándolo. Y Luis hace una advertencia. Que vayamos a conservar el económico y social no tenemos problemas. Pero que tiene que aclarar, nosotros tenemos elecciones en 10 días. Y aquí va a haber elecciones. Lo quiere el gobierno cuando lo quiera. Vamos a la actividad del jueves en la mañana. Paso por la 27, miro la fila de gente pasando trabajo para abordar una chatarra sucia y denigrante. Eterno infierno bajo el solazo y nadie ha podido resolver ese tema. Llego a la junta, damos mil vueltas antes de salir a la quema del material sobrante en las abortadas elecciones de febrero. Por fin salimos, entre chivos sin ropas, chivos que esperan el sacrificio y patanas cargadas de material. En Jaina los candidatos en los palos, una doña Altagracia con mucha seriedad. Y no podían faltar los pencos del PLD. A las 10 y 50 de la mañana y nada de llegar al lugar. Con las 11 y 10 de la mañana tenemos dos horas dando vueltas de Santo Domingo aquí a Jaina. Vemos la entrada a la empresa PID Recycling. Los delegados de los partidos en la sombrita, menos lo del FUPU ni lo del PRM, hasta ahí coinciden. ¡Qué fragancia! Desayunito, preguntas y respuestas de todo el tema de elecciones. Y doy una caminata por el interior de la empresa a ver los detalles del lugar. La policía electoral y meten el furgón de reversa para descargar las boletas y las urnas cargadas del proceso pasado abortado. Quitan el candado del furgón. El gerente junto a los funcionarios de la junta y llevan el material a incinerar. Vámonos con Agripino, los cacerolazos en la Pucamayma. La policía, los protestantes frente al recinto y las nuevas azules sartenes sonando como campanas. Van al parqueo donde están estacionadas las jipetas de los invitados. Seguridad privada y llega el dirigente del PRM que toca la sartén y habla. Cruza la policía, cruzan los estudiantes, la avenida traen más sartenes sin estrenar. Y la dama con su reportiva ropa gris dándole a la cuchara. Ingreso al edificio y allá arriba están los del PLD, pero no vi en parte a los del PRM. Los del FUPU no legitimaron la reunión. Se levanta la actividad y los del PLD se santiguan con el cura. Allá afuera mientras tanto los esperan. Háblate místocles y habla paliza. Las jipetas son bloqueadas por los protestantes en medio de la calle. Al otro día jueves se canceló la reunión y se pospuso para el viernes. Por último, ultimito, vámonos con la juramentación de Guido en el PRM. Hotel Lina, el VIP de Matos Berrido sentado comodito. Carmen Mazara, público, la señora Elia Patricio que participó en la guerra de abril. Llega el igio jaques, ex generales y el senador. Ensayos, violín, pronter, llega paliza, disgustados salen los periodistas del lugar, según vemos en el video. De Anilda, Tony Peña y el Decimero. Anuncian la llegada de Luis, no vía Carolina, no vía David Collado, ni vía papá Hipólito. Entran con mucha seguridad, entre saludos y toman asientos. Conversaciones, el himno con el violín, habla Fulcar, risas, Luis abraza a Carmen. Entre aplausos y truños, habla paliza, juramentan a Guido más abrazos y puños apretados. Toma la palabra Guido y luego invita a Luis a hacerlo. Se va el sonido, lo arreglan, terminan con sus palabras. Y el acto de juramentación a las 6 y 55 de la tarde. Solamente falta una semanita. A ver qué pasa.